¡Oh! Inshallah, hoy vamos a ver los versos 153 al 157 de sur al-Baqarah, que es el segundo capítulo del Corán. Si quieren leerla desde su traducción, dice Oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y la oración, que Dios está con los pacientes. Y no digan que quienes cayeron por la causa de Dios están muertos, sino que están vivos, pero ustedes no lo perciben. Los pondremos a prueba con algo de temor, hambre, pérdida de bienes materiales, vidas y frutos, pero albricia, o dale buenas noticias, a las personas que son pacientes. Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen, de Dios venimos y a Él regresaremos. A ellos, su Señor los bendecirá con el perdón y la misericordia, si son los que están correctamente guiados. Entonces, inshallah, me pareció importante compartir estos versos del Corán hoy, porque tienen un bonito mensaje y unas acciones prácticas que todos podemos hacer, sobre todo en este momento de tanta incertidumbre, donde estamos confinados en nuestras casas, siguiendo la cuarentena, tal vez algunas personas tienen un poco de temor, ya sea a enfermarse, o a que algún pariente se enferme, tal vez conocen a alguna persona que está enferma, tal vez ellos mismos están enfermos, tal vez han perdido algún familiar, algún amigo con la enfermedad. Muchas personas tienen incertidumbre económica, porque no están trabajando durante el confinamiento. Algunas personas tienen más un problema mental, tal vez ansiedad, depresión. Entonces, me pareció interesante compartir estos versos que dan un mensaje bonito y unas acciones prácticas que todos podemos hacer en nuestras casas. Primero, comienza diciendo, oh creyentes, se está dirigiendo directamente a las personas que ya tienen fe en Dios, a las personas que ya creen en Dios. Entonces dice, ista'inu, busquen ayuda de Allah, bis sabri wa salah, ista'inu, bis sabri wa salah, busquen la ayuda de Allah, con paciencia y con salah. Entonces, con la oración. Entonces, ¿cómo buscamos la ayuda de Allah con paciencia? Primero, como los versos dicen más adelante, cuando nos llega una calamidad, decir, inna lillahi wa inna ilayhi rajun. ¿Verdad? De Dios venimos y a Él vamos a regresar. Si no sabemos decirlo en árabe, como esto es una frase, un recordatorio de Dios, podemos decirlo en nuestro propio idioma, que quiere decir de Dios venimos y a Él vamos a regresar. Inshallah, como es una frase que sacamos del Corán, si podemos decirlo en árabe, siempre es mejor. ¿Cómo vamos a buscar ayuda en la paciencia? ¿Verdad? El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo una vez, qué asombrosa es la situación del creyente. Y esto es una situación que solamente le pasa al creyente. Cuando le pasa algo bueno, él es agradecido con Dios. Y esto es bueno para él. Y cuando le llega una calamidad, él es paciente. Y esto también es bueno para él. Entonces, cuando nos llega algo bueno, somos agradecidos con Dios. Cuando nos llega una calamidad, la recibimos con paciencia. Inna lillahi wa inna ilayhi rajun. De Dios venimos y a Él vamos a regresar. Estamos a la merced de sus decisiones, ¿verdad? A lo que Él decida para nosotros. Después dice buscar ayuda también con el salá, con la oración. El salá se refiere a las cinco oraciones rituales diarias. ¿Ok? Las cinco oraciones que hacemos en árabe, ritualmente todos los días, donde nos ponemos, nos paramos con los brazos, hacemos saláhu akbar, nos paramos con los brazos así, hacemos suyud, hacemos ropú. Esto es lo que se llama el salá. Primero que nada, si no estamos orando cinco veces al día, este es el momento de empezar. No hay excusa. ¿Ok? A veces algunas personas dicen, ay, en el trabajo no me dejan, o en el colegio no me dejan, pero ahora estamos en nuestras casas. Ahora no hay excusa porque no estamos orando cinco veces al día. ¿Ok? Lo primero que nada, comenzar a orar cinco veces al día. Si ya estábamos orando cinco veces al día, pero tal vez estábamos esperando casi el final del tiempo, ¿verdad? Siempre estamos, ay, se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo, tengo que ir a orar. Si siempre, si vemos que siempre estamos actuando de esa manera, entonces ahora, vamos a empezar a orar cuando el tiempo comienza. Cuando empieza Fajr, vamos a orar Fajr. Cuando empieza Dohor, vamos a orar Dohor. Cuando empieza Asr, vamos a orar Asr. No vamos a esperar a que se esté acabando el tiempo para decir, tengo que orar. Vamos a orar en hora. Si ya estamos orando cinco veces al día, ya estamos orando en hora. Entonces ahora vamos a agregar lo que son sunnah, lo que son oraciones voluntarias. Si ya estamos haciendo todo eso, podemos agregar el qiyamu leil, que es la oración de la noche, preferiblemente en la tercera parte de la noche, que es aproximadamente una hora, dos horas antes de la hora de Fajr. Entonces, esas son las formas como podemos mejorar nuestra oración. Mejorando nuestra oración, mejoramos nuestra comunicación con Allah, porque este es el canal de comunicación directo que tenemos con Allah cinco veces al día. ¿Ok? Y de esta forma le estamos pidiendo a Allah que nos ayude con la situación. Insha'Allah. Entonces el verso dice, Ciertamente, ciertamente, Allah está con las personas que tienen paciencia. Entonces vamos a tratar de tomar la situación con paciencia, de no desesperarnos, de no perder la esperanza en Dios. Insha'Allah. Dicen los versos, después que Dios nos va a poner a prueba con temor, con hambre, con pérdida de bienes materiales, con pérdida de vidas, con pérdidas de frutos, pero denle buenas noticias a las personas que son pacientes. ¿Cómo si Dios nos está poniendo a prueba con cosas tan queridas para nosotros, como nuestra vida, nuestros bienes materiales, nuestra provisión? ¿Cómo eso es una buena noticia para los que son pacientes? Bueno, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, No hay fatiga, ni enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, que le caiga a un musulmán, ni siquiera el pinchazo de una espina, que Allah no use esto para perdonarle algunos de sus castigos. Entonces cualquier calamidad, cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier problema, como ven ahí, hasta cualquier enfermedad de salud mental también, ¿verdad? porque dice tristeza, ansiedad, ¿verdad? Angustia, menciona. Entonces ningún problema que estemos pasando, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea de incertidumbre económica, ningún problema que estamos pasando, si lo tomamos con paciencia, Allah lo va a utilizar para, inshallah, inshallah, perdonar algunos de nuestros pecados por eso. Entonces dice, aquellos que cuando les alcanza una desgracia, dicen, ¿verdad? De Dios venimos y ahora vamos a regresar. A ellos, su Señor los va a bendecir con perdón, y con misericordia, y son los correctamente guiados. ¿Ok? Con respecto a esto, quería agregar algo más. Vamos a poner, vamos a buscar la ayuda de Allah con paciencia y con oración. ¿Ok? Vamos a decir, si tomamos todas las medidas que tenemos que tomar para protegernos, si tomamos todas las recomendaciones necesarias para protegernos en la medida de nuestra capacidad, y aún así nos llega un problema, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea con pérdida de vida, vamos a decir, de Dios venimos y a Él vamos a regresar, y lo vamos a aceptar como color de Allah. Pero tenemos que tomar las medidas, tenemos que tomar las acciones. ¿Ok? En el tiempo del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, hubo un hombre que entró a la mezquita, y una vez que estaba en la mezquita, se acordó que no había amarrado a su camello. Entonces le preguntó al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, le dijo, ¿Amarro mi camello o pongo mi confianza en Dios? Y el profeta le dijo, amarra a tu camello y pon tu confianza en Dios. ¿Ok? Toma la acción y confía en Dios. Las dos. No podemos simplemente tomar la acción, decir, nos vamos a quedar en la casa, y ya como nos estamos quedando en la casa, no nos va a pasar nada. No. Tenemos que tomar la acción y confiar que Dios nos va a proteger. ¿Ok? Tampoco podemos simplemente confiar en Dios y no tomar las acciones. ¿Ok? No podemos decir, yo confío en Dios, así que voy a salir porque no me va a pasar nada. No. Tenemos que tomar las acciones necesarias y confiar en Dios. Van de la mano, van juntos. Para darles un último ejemplo, porque se me está haciendo muy largo el video, es otro ejemplo que se me ocurre sobre tomar acciones y confiar en Dios. Es cuando el profeta Moisés, que la paz de Dios esté con él, estaba huyendo del faraón, ¿verdad? Estaba con la tribu de Israel. Entonces, están huyendo del faraón, llegan al océano y están entre el océano y la armada del faraón, que es una de las armadas más grandes de ese momento en la historia, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Moisés ora, le pide a Dios que lo ayude y Dios le dice que con su bastón golpee el agua. Moisés golpea el agua con el bastón y las aguas se abren. Moisés cruza, la tribu de Israel cruza y cuando el faraón los trata de perseguir, las aguas se cierran. Entonces, todos conocemos, inshallah, o la mayoría de nosotros conocemos esta historia, ¿verdad? Entonces, Dios puede abrir las aguas del océano, Dios puede abrir las aguas del mar sin necesidad de que Moisés golpee con su bastón el agua, ¿verdad? Dios tiene el poder de abrir el agua sin necesidad de que Moisés haga nada. Pero Él le dice a Moisés, golpea con tu bastón el agua. ¿Por qué? Porque Moisés tiene que tomar la acción. Moisés tiene que amarrar su camello, ¿ok? Amarra el camello y confía en Dios. Golpea el agua con el bastón y confía que Dios lo va a ayudar porque esto es lo que Dios le está diciendo que haga. Entonces, en nuestra situación actual, vamos a tomar las medidas necesarias para protegernos y para proteger a nuestras familias dentro de lo que estén nuestras posibilidades y si fuera de ahí, aún nos enfermamos o aún algún familiar se enferma, entonces decimos, inna lilahi wa inna i lehi rajion. Fue lo que Dios quiso, es qadar de Allah, no hay nada más que yo pude hacer, yo hice mi parte. Si llegó, es porque Dios lo decretó, ¿ok? Inshallah, espero que estos versos le hayan dado un buen recordatorio, espero que Inshallah sea beneficioso para ustedes y hasta una próxima vez. Ashram alaykum. Gracias. 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 Gracias.